Productor de grandes hits musicales Y juntes que parecían imposibles Pocos saben que en 2009 lo perdió todo Donde volví a casa de mi mamá Un tipo que había sido multimillonario Y que además también descubrió a Farruko Pero, ¿cómo es que ser una gárgola le pasó factura? Vuelvo y se los digo a los chilenos Nosotros los de PR O respetan a nuestros artistas que son más grandes que ustedes O empieza la guerra Ustedes deciden si les tumbamos la película esa que tienen Siguen tirando *** en las redes Ya mismo les mandamos fuego Hasta sus amigos le dieron la espalda Tú no tienes poder adentro de este género Pa' tú decir quién va a grabar con quién raccabí Alex Gargolas es mi hermano Pero yo no comparto sus expresiones Alex Gargolas Alex Gargolas, ¿cómo pasó de esto? Hemos armado el primer álbum histórico de Chile A esto ¿No crees que nunca pueda llegar un artista chileno acá? No Acompáñame a conocer la línea de tiempo de Alex Gargolas Rafael Alexis Quiles, conocido en el medio artístico y musical como Alex Gargolas Es un productor puertorriqueño de reggaetón Nació el 24 de abril de 1971 en Puerto Rico De joven, Gargo fue lavaplatos, mesero, bartender, lavacarros y entre muchos otros trabajos Pues no sabía qué quería hacer por su vida Nunca sabía que iba a entrar como productor No sabía ni qué iba a hacer Su apodo, Gargola, nace de cuando era joven y se la pasaba de fiesta en fiesta Llegaba de día a su casa, dormía y se levantaba de noche para volver a salir No veía todo el día, hombre, no veía ni a mis papás Como la mamá de Gargolas cuidaba a Nicky Jan cuando era un chamaquito Gargolas lo conocía y sabía el tremendo potencial artístico que tenía Por lo que le dio la oportunidad de cantar en una discoteca cuando aún era un menor de edad Deja entrar el chamaquito, yo me hago responsable ¿Qué edad tenía Nicky cuando tú lo metiste? Trece Trece años Nicky le insistió a Wisog para que le cediera el micrófono y pudiera cantar De tanto insistir al final le aceptó Le pusieron una silla para que se monte y cantó por primera vez Desde ese día, Gargolas se lo llevaba a todas las discotecas a vidas y por haber a las que él iba Ya Nicky empezó a cantar A los trece años Trece años Un día, un tal Baby J llegó al bar donde trabajaba Gargolas y le regaló un cassette para que pusiera música Este cassette resultó ser nada más y nada menos que Playero 37 Gargolas lo ponía en el bar todos los días de tanto que le gustó la música Hasta que un día llegó al bar DJ Joe y le ofreció grabarlo en una producción musical Púntate algo y a ver qué sale Como Gargolas conocía a Nicky Jam desde muy pequeño lo invitó a grabar con él Y así fue como ambos empezaron en la música ese mismo día Mira, el primer artista que empezó el mismo día que yo fue Nicky Luego de grabar Gargolas se dio cuenta que no era un buen cantante Así que prefirió dedicarse a buscar más artistas para que aparezcan en el cassette de DJ Joe Y así fue como comenzó su carrera como productor ejecutivo y relacionista público Más adelante se propuso hacer su propio disco recopilatorio Así que empezó a llamar a varios amigos que también estaban en los medios Como su vecina Ivy Queen Una de las vecinas mías también, Ivy Queen Así nació DJ Chiclin presenta a los más buscados en el año 1996 Un mes después de su lanzamiento Gargolas recibió la noticia de que su disco había pasado las 100.000 copias vendidas Y se había convertido en disco de oro Por lo que BM Records le pidió que entregara otro disco El cual también se convirtió en disco de oro Gracias a esos logros, Gargolas se ganó una buena reputación Y llamó la atención del dueño de BI Music, Juan Vidal Que mostró mucho interés por firmarlo Gargolas solo tenía que poner el monto en el cheque Y al no saber cuánto dinero pedir, solo puso 50.000 dólares Así se convirtió en productor exclusivo de BI Music por casi 11 años Aquí produjo más de 21 discos de varios artistas y otros recopilatorios Pero hoy haremos un recorrido por los más importantes de su carrera El primer disco de la saga Gargolas, El Comando Ataca Se estrenó en 1998 y vendió 269.000 copias Héctor y Tito, Daddy Yankee, Alberto Style, Michael y Manuel y Nicky Jam Son algunos de los nombres más importantes que figuran en este tremendo álbum En 1999 sale Gargolas II, El Nuevo Comando En el año 2000, el recopilatorio Las Nueve Plagas Ya para el 2001, Gargolas III ve la luz En este disco participaron exponentes de la talla de Tempo Vicky Jam, Daddy Yankee, Alberto Style, Baby Rasta y Gringo y Treble Clan Además, en este disco es donde se da el primer junte de Nicky Jam y Daddy Yankee Quienes más adelante forman el dúo de Los Cangris Ese mismo año también produjo la secuela de Las Nueve Plagas La Epidemia En donde participaron Héctor y Tito, Tempo, Baby Rasta y Gringo, Daddy Yankee, Nicky Jam, Don Omar y Yanuri, Don Chesina, entre otros En 2003, Gargolas estrenó Gargolas Vol. 4 Donde participaron Héctor y Tito, Don Omar, Zion y Lennox, Treble Clan, Glory, entre otros En este disco destacan temazos como Luna de Don Omar Y llegado el 2006 salió el disco más exitoso de la saga Gargolas 5 The Next Generation Con la participación de la nueva escuela Rakim y Ken White Franco el Gorila Alcángel y The La Ghetto Nicky Jam Randy Y Naldo Este disco cuenta con auténticos clásicos del género como Un Sueño de Rakim y Ken White Pero sin lugar a dudas el tema más icónico de este disco fue Soy una cárgola Pero un dato curioso ¿Sabías que esta canción no iba a ser parte del disco? Sí, así es Cuenta la historia que el día que terminaron de trabajar Gargolas 5 Todos los involucrados subieron a la azotea para celebrar Fue allí que Arcángel le pidió a Gargo que aún no cierre el disco Pues quería meter una canción de Randy Y en ese entonces era un completo desconocido Se reconfía en mí que es mi artista favorito Gargolas aceptó incluirlo en el disco como un favor especial para Arcángel Pero este a cambio del tema le pidió 5 mil dólares Tras escuchar la canción Mario fue quien convenció a Gargolas de que era un palo Y valía toda la pena pagar por él Yo creo que ese es el tema que puede vender este disco La canción se pegó orgánicamente por todo el mundo Y efectivamente fue el tema que vendió el álbum completo Dos años después en 2008 Alex Gargolas presenta Los Brothers Un álbum recopilatorio de varios artistas exponentes de reggaetón Como Arcángel, Don Omar, De La Ghetto, Joel Randy, Nicky Jam, Cosculluela, entre otros En este disco Arcángel y De La Ghetto se juntaron de nuevo Tras haberse separado como dúo un año antes Luego de esta última producción y sus otros exitazos No se supo más de Alex Gargolas y todas sus famosas producciones Entonces, ¿qué pasó con él? Pues resulta que durante toda esta etapa de su vida Gargo desperdició su dinero en excesos Y cuando llegó la piratería a la música se hundió por completo Eso fue cuando fue la transición de la piratería En 2009 cierra BI Music por culpa de la piratería Y definitivamente lo perdió todo Le embargaron su casa e inclusive sus autos ¿Sabes dónde volví? A casa de mi mamá Un tipo que había sido multimillonario Gargolas vivió un año en casa de su madre Hasta que en sus propias palabras ocurrió un tremendo milagro Que filma un artista que se llama Farruko Y me explota Alex Gargolas en medio de todo el declive descubrió a Farruko Y decidió firmarlo como su artista El mismo afirma que en ese tiempo pegó a Farru por Messenger y MySpace Durante sus primeros seis años como artista Farruko estaba firmado por Alex Gargola Y juntos crearon tremendos palos como Hola Beba Te iré a buscar y Nena Ficho Entre los años 2016 y 2017 Gargolas conoce a Noah Zatt Quien le propone unirse a su sello disquero independiente Llamado Rimas Music ¿Quiere ser millonario? ¿El millonario? En el año 2020 tuvo una pequeña pero significativa participación en Para Romperla Del disco Las que no iban a salir de Bad Bunny Su misión fue conseguir que Don Omar grabara dicha canción Y sí que lo logró en tiempo récord Pues consiguió lograr a Don en tan solo una semana Papi si lo haces te voy a dar la pauta Te voy a dar la pauta Le digo Está bien cabrón Por eso al final del tema escucha a Zabat diciendo su nombre Gracias a esta gran hazaña recibió un anillo por parte del equipo de Bad Bunny Por ser parte de la producción del tema para romperla con Don Omar Sin embargo tras el polémico incidente de Chile se lo terminaron quitando Pero de eso hablaremos un poco más adelante Y me retiran al anillo de Bad Bunny Y ahí dije no Está cabrón ¿Entiendes? En el 2021 lanzó su última producción hasta la fecha El cual llevaba el nombre Gargolas Forever Con la participación de Arcángel Eladio Carrión Randy De la Ghetto Farruko Rauw Alejandro Mora B-Ray Darrell Entre otros Aburre y siempre me da con sacar a pasear Un flow nuevo pa' que tengan de donde reciclar Mismo año Alex Gargola se declaró ante la prensa como bisexual Alex Gargola es bisexual También reveló que en uno de sus muchos viajes a México Gargola visitó el desierto de Sonora Donde experimentó una ceremonia de sapo bufo Un potente psicodélico que en sus propias palabras Le cambió completamente la vida Te va a hablar el universo te va a hablar y el que no me crea puñeta que lo haga Ya en el año 2022 explota el género urbano en Chile Y Gargolas decide armar un álbum con todos los artistas más reconocidos de ese país Hemos armado el primer álbum histórico de Chile Lamentablemente el proyecto se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos Esto debido a la culpa de los haters Quienes comenzaron a atacar a Gargolas diciendo que solo quería invertir en los chilenos Porque están sonando más que los de Puerto Rico El peor error de Alex Gargola fue responderle a estas personas con una historia en su Instagram Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos ¿Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo? ¿Cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce ahora que Chile está en el mapa? Ante esta advertencia el primer artista que salió a defender a los suyos fue Pablo Chile Quien respondió en otra historia en sus redes Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie para sonar para afuera Porque nadie quería ayudarnos tampoco Y ahora que está toda la vuelta armada menos Que los de afuera no se adueñen de nuestro género Ni los hagan creer que nosotros no pudimos hacerlo por nuestra cuenta Tras esto Gargolas volvió a responder con amenazas O respetan a nuestros artistas que son más grande que ustedes O empieza la guerra Automáticamente después de todo esto Los artistas se bajaron del álbum Y hasta sus amigos más cercanos le dieron la espalda Gargolas creó un canal de YouTube llamado Habla Gargo Mismo en nombre de su próximo trabajo discográfico Y además subió un video aclarando tremenda situación Eso es aclarándole a los fanáticos Gargo en su última entrevista dada a un medio independiente Admite que tuvo la culpa Pues se dejó llevar por los comentarios de los haters Y se expresó terriblemente de todos Les contesté A ver c****** como son tan atrevidos En 2023 la vida nocturna le pasó factura Y luego de muchos años de exceso y consumo de sustancias A Alex Gargolas le detectaron arritmia cardíaca Una condición con la que vivió 15 años sin tratamiento Hasta que por fin un día se decidió a empezar a cuidarse Actualmente Gargo ha abierto su propio sello disquero Y ha firmado a varios artistas mexicanos Además ha confirmado que se viene un disco llamado Habla Gargo Con puro maleanteo para la calle Y hasta aquí el video de hoy Mi nombre es Luis Y nos vemos en una siguiente edición de Historias de Reggaetón Hasta la próxima chicos Chau chau